¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ja, está bueno. ¿Vos fuera maGs abrán ahora? T洲 al cubano, �jo, �jo... T Bros. Yeah, �jo, �jo, �jo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, ahí está! ¡Llegó! ¡Tanquilo! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Solo! ¡Solo! ¡Un solo sale ahí! ¡Un solo! ¡Lleva la obra! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pensá! ¡Bos,os! ¡Bolo,os! ¡Bien! ¡Aquí va a estar! ¡Arriba, dale! ¡Arriba, dale! ¡Arriba, dale! ¡Los! ¡Mélis! ¡Losاطísimos! ¡Los lados! ¡Los lados! ¡Mélis, sin nada! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Me voy a pisar! ¡Vamos, te va! ¡Vamos, me voy a pisar! ¡Ojo ahí! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Milior! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Solo! ¡Daleadadadadadadadadada! ¡Bye! ¡Buenas fotos! ¡Golta 42, fíjense! ¡A Massé! ¡Buenos papones! ¡Los tocamos, eh! ¡ little time! ¡Vale! ¡Sale el cambiaje! ¡Los tocamos, la intensidad! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Abrila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a Irân! ¡Encuarle! ¡Ven, bien! ¡Vamos! ¡Si! ¡Ven a Irân! ¡Bien! ¡Lacau! ¡No! ¡Vamos, valo, valo! ¡Vamos, valo! ¡Vamos! Vamos a cerrar. ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 Cercando a dos, tiene que haber una libre. Ahora cerralo, boludo, cerralo, compañero. Dale, hermano. Dale, 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 dale. Dale, dale. No la vio. Aquí, boludo, dale. Ya está, dale. Buen salís, hermano, eh. Dale en la salida. Dale, ahí. Alarga, Diego. Alarga, Diego. Vamos, vamos, vamos. No la sacáis nomás. Escala ahí. Llevar, escala, escala. Ahí va, salen de ahí. Solo. Adelito, adelito. ¡Hay, hay! ¡Buena! ¡Llevar, arreno! Vamos, vamos, dale, dale. Vamos, vamos, va, va, vale. Sonos verdes, loco, dale. ¡Feliz! 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 ¡Fuerzo! ¡Fuerzo, Chino! ¡Fuerzo! ¡Tenemos vuelta! ¡Tenemos vuelta! ¡Fuerzo, Chino! ¡Fuerzo! ¡Tenemos derecho, Chico! ¡Tenemos abierto! ¡Tenemos, dale, dale! ¡Fuerzo, Chico! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ganos! ¡Pase, pase, pase! ¡Buenos! 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 ¡Hacelo vos, Pelot! ¡Venos, por favor! ¡Venos, por favor! ¡Abrita la mega! ¡Venos, por favor! ¡Venis! 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 ¡Venos! ¡Venos! ¡Dale un poco más! ¡Respira ahora, respira! ¡Bien! ¡Venga, tenés tiempo! ¡Vos siga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Felos! ¡Felos! ¡Dale! ¡Comelo! ¡Comelo! ¡Felos! ¡Felos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me solé la salida! ¡Vale! ¡Astage! ¡A Powers! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelas! ¡Vamos! 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 ¡Nos dejamos, eh! ¡10-0-0 esto, dale! ¡Vamos, eh, dale! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Telepaté! ¡Vuelto! ¡Bien, bien, bien! ¡Feliz Chicho, feliz Chicho! ¡Feliz Chicho! ¡Feliz Chicho, suelo o suelo! ¡Listo! ¡Vale! ¿Uqui! ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡Fue! ¡Eh! ¡Fue! ¡Gracias! 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 ¡ oro, oro, oro! ¡ Char ¡Gol! ¡Jol! ¡V署! ¡Qué Juan 5! ¡Bienzenie para los montones! ¡Bien dengan montones! No nos relajemos ¡Vamos! 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 ¡No pillamos más, por favor! ¡No pillamos más! ¡No pillamos más! ¡Chile, cuando tengo pegas, nos vamos a pedir todos para nosotros! ¡Dicen que la pelota es muy jugada! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fuego! 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 Manolo, por el medio, Manolo. Vetece por el medio, venga. Perdón, gasto. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, conmigo, conmigo. Llevan. Cuarto cambio, próxima. Próxima. ¡Vamos, capo, perón, ya vale! ¡Vamos, capo, perón, ya vale! ¡Vamos, juega! Vamos, cuida un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gana, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uu! ¡Allao! ¡Vamos! ¿Cómo me tienes los huevos llenos, juez? ¿Cómo me tienes los huevos llenos, juez? ¿Qué partido te estás grabando, juez? ¡Vamos, juez! Un momento, juez! ¿Cuánto va, juez? ¿20? ¿20? ¿Eh? ¿20 es cuando? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, frío? ¿Está bien, frío? ¿Quiere salir? ¿A dónde? ¿Vale? ¿No, Chico, no, Chico? ¿Encontrarme? ¿Vale, Juaco? ¿Vale los honores? ¿Vale los honores? ¿Vale los? ¿Vale? 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 ¿Vale los chino? ¿Vale los chino? ¿Vale? ¿Vale? ¿No te fríes? ¿Vale? Fue buena, Chilo, fue buena, ah. Fue buena, Chilo, fue buena, ah. Venimos, venimos, venimos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Chilo, fue buena! ¡Fue buena, Chilo, fue buena! ¡Mateo, cambio, fue! ¡Mateo, Poco, Poco! ¡Mueve la mano, mira! Mueve la mano, mira, mueve la mano. ¡Vamos! 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 ¿Y quién más, Ale? ¿Ven que soy yo? ¿Y quién más, Ale? ¿Tenés dos, chicos? Listo. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos! Unos células que se han amado, no están usados Unos los 33' se han amado y abre ¡Eh! 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 ! ¡Sacalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Atacá el culo! ¡Atacá el culo! ¡Llegó, eh! ¡Sí, sí! Vamos. ¡Buenas! ¡Encéslo! ¡Buenas, otra! ¡Buenas, otra, otra! ¡Buenas, otra! ¡Socamos, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguimos metiendo, seguimos corriendo, dale! ¡Metele, rápido, metele! ¡Ey! ¡También estábamos para abajo! ¡Todo estábamos hasta un poquito, eh! ¡Hay que seguir arriba! ¡Bule! ¡Qué mano! Tranquila, escuchaste. ¡Buffi! Qué... Fíjate allí, dale. ¿Te suena? ¿Te suena la salida? ¡Dale! ¡Buffi! ¡Buffi! ¿Cómo juego? ¿Cómo juego? ¿Cómo juego? ¿Cómo juego?